Dígame, dígame usted, estoy en línea contigo, opine, dígame usted, dígame usted, dígame, dígame usted, lo que los menúes que te ponen el aire en Luna TV, dígame usted. ¿Qué piensa República Dominicana? ¿Cuáles deben ser los funcionarios del actual gobierno que Luisa Binader debe destituir por fallarle a República Dominicana, por fallarle a su gobierno, por fallarle al PRM, por fallarle a los padres de la patria y por multiplicar la notable corrupción en contra de la cual nosotros votamos en las urnas y en contra de la cual pasamos años y años luchando por un cambio? ¿Qué piensa República Dominicana? ¿Cuáles deben ser sustituidos? Ahí están nuestras líneas telefónicas, el 809-226-3353, al igual que el número directo nuestro, que es el 829-631-8822. Vamos a ver la imagen número 2, Lisandro Macarrulla, dice aquí una serie de personas, Lisandro Macarrulla es de los primeros que debe llevarse Luis a Binader. Mírenlo ahí, el intocable, dice el magistrado Wilson Camacho, que en su gobierno no hay intocables. Entonces el pueblo y el PRM están a la espera de la decisión que podría tomar el presidente Binader con la situación de dicho ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, tomándole la palabra al presidente y al director de la PEPCA, que en este gobierno no hay vacas sagradas ni hay intocables. Ahí está Lisandro Macarrulla para que den un ejemplo. O le hagan asabar al pueblo de que van a seguir rodeados de personas involucradas en actos muy, pero muy punibles en contra del Estado. Saludos cordialísimos. Miguel Núñez en Estados Unidos. ¿Qué tal estás? Cuéntanos, hermano. Dígame usted. Sí, voy a la guagua. Ah, qué bien. Voy a hacer una pregunta. Con cuidadito, manejando. Para que me la contétenme aquí a mañana. Sí. ¿Por qué es que los negros, todos los negros del mundo entero salen de África? Bueno, porque étnicamente en aquel continente es donde está la mayor cantidad de personas de color oscuro, de teza oscura. Es el único, es el único. Es el único. Eso tiene que ver con un asunto ya étnico evolutivo y lógicamente, bueno, pues esa es la realidad. Aquí incluso fueron traídos de África a las islas por Colón y diseminados principalmente en Haití y en Surinam. Casualmente, casualmente esa gente, si lo hubieran dejado allá, no hubiera más en ninguna parte del mundo. Sí, pero... Todos los demás son chinos, son chinos, japoneses, blancos, pero jamás. Esa gente, son todos de África. Vayan averiguando por qué es que ahí nada más es que hay negros. Eso es un asunto que tiene que ver con clima, tiene que ver con la pureza. Los chinos no se multiplican. Los chinos, tú sabes que no se casan con personas que no sean chinas. En su mayoría, por lo tanto, también las personas de color oscuro casi siempre también tratan de tener descendencia de personas oscuras y eso es lo que hace que permanezca la pureza de sus razas. Sí, pero la India se ligó con ellos y por eso son trigueños. Le dicen los únicos trigueños, son indios. Pero eso es un asunto absolutamente normal en la evolución de nuestro planeta. Bueno, pues mantente ahí con mucho cuidadito. No vaya a ser como vas conduciendo, mi querido amigo. Adán y Eva de Don Prieto. Ah, yo no sé decirte, yo no los conocí. Ah, ok, pues no veo más allá. Ustedes los que están medio viejitos quizás los conocieron. Abrazo cordial a nuestro querido amigo Miguel Núñez allá en los Estados Unidos. Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53, uniendo a toda República Dominicana y a todos los dominicanos donde quiera que se encuentren. Dígame Usted, desde Estados Unidos, adelante. Alberto Sánchez, ¿cómo usted está? Muy bien, señor Sánchez. Así que es bueno tenerle aquí en conexión directa a través de nuestro programa, Dígame Usted. Cuéntenos, adelante. Está como muy difícil para entrar la llamada, porque yo llamo todo, todo, yo contentí en el programa y no puedo entrar la llamada. Para mí eso es un honor, porque eso quiere decir que el pueblo dominicano, donde quiera que se encuentre, confía en nuestra humilde figura, confía en nuestro programa, en nuestro canal y siente realmente que le representamos por medio de la verdad y la libertad para que ustedes puedan expresarse realmente de manera democrática. Bueno, pues, primeramente, la lista es larga. Y Sandro Macarrulla se fue. Se fue Andrés Cueto. Ay. Chumake se fue también. Ese de Interior y Policía. De Interior y Policía, sí. Sí, eso no está haciendo nada. Ay, ya van tres. Sí, ese se puede ir y ahí también. Milagro. La Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Otra inútil. Hijo de Peña Gómez. Tony Peñaguaba, Gabinete de Políticas Sociales. Es de los 100 millones. ¿Los 100 millones? 100 millones de pesos. Que permanece impune. Sí. Se fue ese. Y por último, Hipólito Mejía. Sí, pero Hipólito no es funcionario. Hipólito parece ser el presidente de la República. No, 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 no. Es funcionario porque ese que dijo que nos iban a meter. Yo estoy esperando que por lo menos Danilo caiga preso. ¿Qué cosa? Por lo menos eso estoy esperando. Ya por lo menos hay uno de ellos que yo quería que cayera preso. Pero todavía no he visto ni a Magali Medina que diga, ni si a Magali Medina ni a Danilo Medina preso. Bueno. Yo quiero vuelo a ayudar preso. Pues gracias y no dejes de llamar siempre a nuestro programa y que la pasen maravillosamente bien en la costa este de los Estados Unidos. Dominicana, exprésate libremente a través de nuestro programa. Eso es a través de las líneas telefónicas. Pero vamos a ver qué opina el pueblo aquí en Santiago. Hemos enviado a las calles a Magali Rodríguez, parte del equipo de producción y de talentos de Luna TV Canal 53, que mantiene en el aire su programa Hay Luna en las mañanas, a las 9 de la mañana aquí en el Canal de los Campeones. Entonces, ella ha ido a las calles y mantenemos durante toda esta semana esta encuesta, este tipo de sondeo, para saber qué piensan en las calles de Santiago, quiénes deben ser los funcionarios destituidos. Así que adelante Magali Rodríguez, cuéntanos cómo está la calle. Adelante. Salimos a las calles para conocer qué funcionario tiene que ser destituido, según la población, por parte del presidente Luis Abinader, este 27 de febrero. Carante de urgencia, y Tobiso no, porque le prometió al pueblo, al país, que tenía una fórmula para bajar los combustibles, y como él no encuentra la fórmula, que se le perdió lo combustible, la comida y todo, está por la salta nube, entonces a ese hay que destituir lo primero que a todo el mundo, el de medio ambiente, no sirve para nada, ese no sirve para nada, ese hay que quitarlo. Lotería, porque son unos ladrones, ponen los números FICE y repiten los mismos números. Mucho, casi todo, porque no están haciendo nada la mayoría, casi todo. Los presidentes deben de estar meneando la mata, no solamente el 27 de febrero, sino cada tiempo determinado. Por ejemplo, esos funcionarios que no están haciendo el trabajo deben ser sustituidos en cualquier momento. Digamos el caso de Ito, Bisono, que toda la semana los combustibles para arriba y para arriba y para arriba. Yo entiendo que aquel que no esté haciendo el trabajo bien, pues tiene que sustituirlo. Si está haciendo el trabajo mal, hay que sancionarlo. Estas fueron las diferentes opiniones de la población. Para Luna TV, Maggi Rodríguez. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Señor presidente, siempre dice que escucha a su pueblo, escucha a su pueblo. Están prácticamente pidiendo que todo su gabinete sea removido. Están pidiendo que prácticamente todo el gobierno sea removido. Así que le sirva esto de sondeo para que sepa que usted no va bien, que su gobierno no va bien y que usted está rodeado de inútiles. Vamos a ver la imagen número 6. La imagen número 6. Atención. ¿Va usted realmente, señor presidente, a salirle a Santiago con que ese individuo que está en pantalla, esa retranca para su gobierno, esa retranca para las posibilidades electorales de una continuidad en 2024, siga cobrando dinero del pueblo para no llevar agua potable a Santiago? Para burlarse de los medios de comunicación, para burlarse de su figura política, señor presidente. ¿Va usted a dejar, se va a seguir burlando de Santiago manteniendo a este desastroso funcionario que le ha fallado a usted, al partido, al pueblo y a todos? Yo tengo que dudar de esto. Pero vamos a dejar que sea el pueblo que se exprese. También queremos saber, parte de la misión de los congresistas es fiscalizar los gastos, saber qué hacen los funcionarios con el dinero del pueblo. Hemos querido tener la reacción del diputado de aquí, de Santiago, el diputado de Fuerza del Pueblo, el licenciado Félix Michel. Y a él también le hemos preguntado qué piensa él sobre la posibilidad o su deseo. ¿Quién piensa él o quiénes podrían pensar que deberían ser removidos de la presidencia de la República, aprovechando la fecha de este próximo 27 de febrero? Al respecto, el diputado Félix Michel responde de la siguiente manera. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. La fecha 27 de febrero es una fecha idónea para que los presidentes aprovechen y cambien los funcionarios que no han dado la talla, por decirlo así. Es una fecha idónea porque se ve como algo rutinario. La gente está acostumbrada a esperar cambios en esta fecha. Y así no se evidencia que hubo una mala elección al ponerlos a ellos en esos cargos en los cuales no han funcionado adecuadamente. Y yo no quisiera personalizarlo porque no es personal, con nombres, ¿verdad? Pero solamente hay que observar lo que pasa en el país. Usted ve que la delincuencia está al cuello. Todos los municipios, todas las provincias, en los barrios, la gente está hastiada de que los atraquen, de que les roben las propiedades, los colmados. Usted ve los videos todos los días, las bancas. O sea, hay una inseguridad ciudadana terrible. Entonces el presidente debe aprovechar esta fecha 27 de febrero para cambiar los funcionarios que tienen que ver con combatir la delincuencia. Por ponerle un ejemplo. Ahora bien, le puedo decir qué pasa con los combustibles. Entonces, evidentemente hay una falla con los combustibles en el manejo de las variantes y entonces la gente sufre la carestía de los combustibles. El presidente debe aprovechar y, bueno, pues poner gente que sí funcione en el área de los combustibles. Pero también, si usted observa, la carestía de alimentos. O sea, la población dominicana está pagando con los mismos salarios unos alimentos mucho más caros. Usted me dirá, bueno, es que ha subido a nivel internacional algunos insumos. Sí, pero yo le digo a usted, para cultivar víveres en este país, vegetales, frutas, aguacates, por ejemplo, no se necesita importar ninguna materia prima. Simplemente está más caro porque hay una falta de planificación, una falta de previsión, lo que sea, lo que usted entienda. Entonces el presidente debe aprovechar y, en esta fecha, cambiar las autoridades que tienen que ver con el tema de los alimentos. Usted observa, por ejemplo, en el tema de salud, Santiago, una provincia que tiene un hospital de niños. Carece de un tomógrafo. Caramba, pero el presidente dice que es de Santiago. La vicepresidenta es de Santiago. El presidente del Senado es de Santiago. El ministro de salud pública es de Santiago. Y, sin embargo, en el hospital de niños de la provincia de Santiago no hay un tomógrafo. Caramba, yo no entiendo a veces la indolencia. Ellos también fueron niños de esta provincia. Entonces, que no exista un tomógrafo en el hospital de niños de Santiago, eso es una indolencia muy grande. Entonces el presidente debe aprovechar la fecha 27 de febrero y, pues, remover a los funcionarios que tengan que ver con este sector para que así se mejore. Es lo que he dicho. Y así en otras áreas, por ejemplo. Usted ve lo que pasa con el desayuno escolar, el inaví. Entonces hay una deficiencia grave, evidente, palpable, sustentada ahí con esa evidencia que no funciona el tema del desayuno escolar correctamente. Y entonces el presidente debe aprovechar y sustituir, mover, cambiar las personas que están encargadas de suministrar este tipo de alimento a los estudiantes. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Gracias al diputado Félix Michel por expresarse con tanto tacto, pero sobre todo con ser un reflejo de la ciudadanía. Señor presidente, ¿va usted a seguir con la práctica de no escuchar a nadie, de dar la espalda al pueblo que será el mismo pueblo que tomará una decisión electoral en 2024? Yo necesariamente tengo que resistirme a creer. Dice, aquí dice uno de nuestros amables televidentes, yo pienso que el que debe renunciar es el presidente. Todo lo que ellos hacen es porque él lo apoya. La gente está molesta, señor presidente. Seguimos con las líneas telefónicas disponibles cuando estemos de regreso. Tengo el tema de Juan Bolívar Díaz, el desfachatado y desafiante embajador de República Dominicana en España, que si usted no sabe lo que dijo, se lo voy a comentar cuando estemos de regreso. Ahora pasamos a la pausa comercial, recordando a todos ustedes que en este 2022 Luna TV Canal 53 obsequia 12 televisores de 53 pulgadas 4K para sus amables televidentes y pueden inscribirse a partir de las 8 de la noche cuando pidan la llamada para inscripción en el programa Luna con el Pueblo. Señores, por favor, permanezcan en sintonía con nosotros. Retornamos en un instante y como de costumbre, aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Cual que los venuas que te ponen al aire en Luna TV.